Saludos banda, bienvenidos. Primero que nada pues una disculpa porque como verán pues el juego ya está iniciado. No he avanzado mucho, de hecho pues simplemente no se guardó el vídeo y pues tengo que repetir al parecer la misión de conseguir suministros. Lo cual ya lo había hecho, pero pues reitero, no sé qué pasó, que no me permitió pues guardar el vídeo. Aparte de que también salió la actualización 10.0 y pues eso fue lo que sí nos jodió el de que ya no hubiera Red y ya no pudiera seguir jugando Far Cry 3. Bien, somete la naturaleza a tu voluntad, yo te enseñaré. Ah, ok, y es que esto no sería altes. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los Tatao de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda, te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada Tatao dominas una habilidad, puedes aprender habilidades. Ahora, ahora, te enseñaré la eliminación. Ahora, te enseñaré la eliminación. Hecho al ser más fuerte. Con cada habilidad que aprendas, los Tatao crecerán. Elige otra. Lo has hecho bien, Jason. Los Tatao... Oye, Felipe, vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla. Tú. Ven. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga, mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los Tatao les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Fuiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Hola, hermano. Jason, Denise te ha dado los Tatao. Ahora debes luchar. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia o colarte dentro. Tú decides. ¡Migo mío! Puedes atacarles de frente. Lisa, voy a por ti. ¿Qué? Vierta, ¿cómo es fuerte al mear? No debería haberlo hecho a pelo. No debería haberlo hecho a pelo. No debería haberlo hecho. ¡Gracias! Muy interesante. Venga, pudo a un trabajo, calla la parra, me lo caigo. ¿Pero qué? No, 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 no. ¡Joder con el calor! ¡Que alguien me pegue un tiro! ¡Me pillé, gilipollas! ¡Lisa, estoy aquí! ¡Ah, hijo de perra! Pensé que habían ganado. Pero así los eliminamos a todos. ¡Lisa, ¿dónde estás?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Last Expedition Pero no sé a dónde tengo que ir. Ah, aquí. Actuoso No. Actuoso 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 Start Vale, voy a tratar de checar que es esta misión No me jodas, tío No me jodas En Cold Loot, no otro trofeo de bronce que acaba de salto Y el último No me jodas No me jodas Vale, pues al parecer ya me llevé todos los suministros Ahora, muy importante Bambu Paz, no sé qué es eso del Bambu Paz Pero puedo hacer esta misión No, no sé qué es eso del Bambu Paz No, no sé qué es eso del Bambu Paz No, no sé qué es eso del Bambu Paz No, mejor me voy por acá Sí, porque el otro no vaya a ser una subidita o una montaña o algo así Oye, voy a tener que dar toda la vuelta No, no sé qué es eso del Bambu Paz No, no sé qué es eso del Bambu Paz No, no sé qué es eso del Bambu Paz O sea, no quiero hacer la misión ahorita O sea, no quiero hacer la misión ahorita No, 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 no quiero hacer la misión ahorita No puedo hacer la misión ahorita No quiero 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 hacer la misión ahorita No, no quiero hacer la misión ahorita No quiero hacer la misión ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si no estás suscrito al canal te invito a que te puedas suscribir, ahorita estaba pasando el mapa para más o menos ver la ruta que debería seguir y pues voy a primero liberar las torres, de hecho ahorita pues he visto que aquí tengo varias torres cercanas para esto desbloquear lo que viene siendo el mapa, entonces el vídeo lo voy a dejar hasta este punto, si te ha gustado el vídeo o te ha servido, para estas primeras misiones espero que puedas regalar tu like y nuevamente si no estás suscrito que te puedas suscribir al canal, hasta la próxima.